El hospital de las mascotas ya está realizada la obra, está terminada la obra, lo único que nos están faltando son insumos que mandamos a pedir a Buenos Aires y por la importación están trabados, son insumos específicos, necesarios para el hospital sanitario de mascotas. Calculamos que en 10 días más vamos a estar inaugurándolo, donde va a ser un hospital donde nos va a dar la posibilidad de poder llevar los animales que estén en situación de calle, higienizarlos, vacunarlos, castrarlos y ponerlos en adopción conjuntamente con un trabajo de las Asociaciones Protectoras de Animales donde nos van a ayudar a ir erradicando esta problemática que tenemos en nuestra ciudad. ¿Capacidad para cuántos animales va a tener este hospital? Aproximadamente para 20 animales va a tener, pero como les decía, la idea es que estén el menor tiempo posible para poder encontrarle un hogar y de esta manera darlos en adopción. También va a contar con un quirófano y una sala de recepción donde vamos a poder hacer una evaluación previa del animal. ¿Recordemos dónde va a estar ubicado? En Villa Palacios, dentro de lo que es el predio del vivero municipal y obviamente va a estar libre para la visita de cualquier persona que quiera ir a ver los animales y en el estado en que se encuentra.